Al entrar en el túnel vimos que su trazado general, al menos a lo largo de los primeros 15 pies en ambas direcciones, era de paredes, suelo y techo abovedado, formado por la acostumbrada arquitectura megalítica. Las paredes estaban sucintamente adornadas con medallones de dibujos sencillos y estilo tardío decadente, y toda la fábrica y las tallas estaban en maravilloso estado de conservación. El suelo se hallaba limpio, exceptuando algunos detritus dejados por los pingüinos al salir y las huellas impresas por otros al entrar. Cuanto más avanzábamos más templado se hacía el ambiente, con lo que no tardamos en desabrocharnos las prendas de más abrigo. Pensamos si realmente se daría allá abajo fenómenos ígneos y si las aguas de aquel mar sin sol estarían calientes. Al cabo de una corta distancia, los bloques de piedra fueron reemplazados por la roca viva, aunque el túnel conservó las mismas proporciones y siguió presentando la misma regularidad de horadación. En ocasiones, la pendiente era tan fuerte que se habían tallado hendiduras en el piso. Vimos algunas bocas de galerías laterales que no aparecían en nuestro plano, pero ninguna de naturaleza tal que pudiera dificultar nuestro regreso. Y todas ellas ofrecían refugio en caso de que en nuestra vuelta topáramos con seres desagradables. El hedor de tales seres era muy perceptible, indudablemente era una aventura suicida y necia adentrarse en aquel túnel en las condiciones descritas. Pero la tentación de lo desconocido es, en ciertas personas, más fuerte de lo que se cree, y al fin y al cabo esa tentación era lo que nos había llevado en primer lugar a este inclemente desierto polar. Según avanzábamos, vimos varios pingüinos y nos preguntamos qué distancia nos quedaría por recorrer. Los bajorrelieves nos hacían esperar un descenso como de una milla hasta el abismo, pero nuestras primeras exploraciones nos habían hecho comprender que no podíamos fiarnos plenamente de las escalas. Al cabo de un cuarto de milla, aproximadamente, aquel hedor sin nombre se intensificó y tomamos buena cuenta de las diversas galerías laterales por las que pasamos. No se percibía vapor alguno como el de la entrada, pero esto se debía indudablemente a la falta de aire fresco que sirviera de contraste. La temperatura subía rápidamente y no nos asombró llegar ante un informe montón de cosas estremecedoramente familiares para nosotros. Se trataba de un montón de pieles y lonas de tiendas procedentes del campamento de Lake y no nos detuvimos para estudiar las caprichosas formas en que habían sido cortadas. Algo más allá, advertimos que aumentaban notoriamente el tamaño y el número de las galerías que desembocaban en la nuestra y dedujimos que debíamos haber llegado a la zona densamente poblada de celdillas y situada debajo de las estribaciones más altas. Aquel curioso hedor sin nombre nos llegaba ahora mezclado con otro olor casi igualmente desagradable. La naturaleza del cual no nos fue dado adivinar, aunque pensamos en organismos en estado de putrefacción avanzada y quizá en desconocidos hongos subterráneos. Luego se abrió ante nosotros un inesperado ensanchamiento del túnel para el cual no nos habían preparado los bajorrelieves. Se trataba de un ensanchamiento y una elevación del techo, con lo que el túnel se convirtió en caverna elíptica de aspecto natural, de piso liso, de unos 75 pies de longitud por unos 50 de anchura y con numerosos pasillos que en ella confluían y de ella se alejaban para perderse en la misteriosa oscuridad. Aunque la cabana parecía natural, una inspección realizada con ayuda de las dos linternas, nos descubrió que se había formado mediante la destrucción artificial de varios muros que separaban las estancias contiguas excavadas en la roca. Las paredes eran rugosas y el elevado techo abovedado mostraba gran número de estalactitas, pero el suelo de roca viva había sido allanado y estaba libre de cascotes, detritus e incluso polvo en grado sumamente anormal. Excepto por la amplia galería por la que habíamos ido, todos los grandes corredores que salían de ella se hallaban en igual estado, cuya singularidad era tal que nos tenía asombrados. El curioso y nuevo hedor que había venido a asumarse al olor sin nombre era allí muy penetrante, hasta el punto de anular al otro sin dejar rastros de él. Había algo en aquel lugar con su suelo alisado y casi reluciente que nos sorprendió de forma más espantosa que cualquiera de las cosas monstruosas con que habíamos tropezado anteriormente. La regularidad de la galería que se abría ante nosotros y también la mayor abundancia de excrementos de pingüino que había en aquel lugar evitaba errar el camino en aquella plétora de bocas de caverna igualmente grandes. No obstante, decidimos volver a dejar un rastro de trozos de papel si se presentaban complicaciones, pues ya no podíamos esperar guiarnos por las huellas dejadas en el polvo. Al reanudar la marcha, iluminamos en varios puntos las paredes del túnel y nos quedamos atónitos al percibir el cambio tan radical que se apreciaban los bajorrelieves de esta parte del corredor. Apreciábamos naturalmente la notable decadencia de las esculturas de los primordiales en el periodo en que abrieron el túnel y ya habíamos observado la mediocre artesanía de los arabescos en los tramos que habíamos dejado atrás. Pero ahora, en aquella profunda sección de más allá de la caverna, se advertía una sutil diferencia que resultaba inexplicable. Una diferencia en su naturaleza básica, distinta de la merma de calidad que suponía tan profunda y calamitosa degradación de la habilidad de los artesanos y que resultaba inesperada en vista de lo que habíamos observado anteriormente. Estas nuevas y degeneradas tallas eran toscas, burdas y totalmente carentes de delicadeza en los detalles. La talla tenía una profundidad exagerada y formaba franjas que seguían la tónica general de los pocos medallones de las secciones anteriores, pero la altura de los relieves no llegaba hasta el nivel de la superficie general. A Danforth se le ocurrió que se trataba de una talla superpuesta, una especie de palimpsesto añadido después de borrar el diseño primitivo. Era todo ello de naturaleza decorativa y convencional, y el diseño consistía en burdas espirales y ángulos que se ajustaban rudamente a la tradición matemática del quintil conservada por los primordiales, asemejándose más a una parodia que a la perpetuación de una tradición. No podíamos quitarnos de la cabeza que algún elemento sutil pero profundamente extraño se había añadido a los principios estéticos en que se apoyaba la técnica. Un elemento extraño, supuso Danforth, culpable de la elaborada sustitución. Era un arte parecido al que habíamos llegado a reconocer como el de los primordiales, pero también desazonadoramente distinto, y me recordaba pertinazmente cosas híbridas, como las torpes esculturas de Palmira modeladas a la manera romana, que otros habían estudiado. La franja de tallas lo insinuaba el hecho de que viéramos en el suelo, delante de uno de los medallones más característicos, una pila gastada de linterna. Como quiera que no podíamos perder mucho tiempo estudiando aquello, reanudamos la marcha después de una ojeada, pero iluminando frecuentemente las paredes para ver si podía apreciarse algún otro cambio en la decoración. No vimos nada parecido, aunque los bajorrelieves escaseaban en algunas partes como resultado de las muchas bocas de túneles que se abrían para dar paso a galerías laterales de suelo alisado. El número de pingüinos disminuyó, aunque nos pareció percibir vagamente un coro infinitamente lejano de grasnidos que llegaban desde las profundidades de la tierra. El nuevo e inexplicable hedor se había hecho abominablemente penetrante y apenas podíamos notar indicios del otro olor innominado. Algunas nubecillas de vapor visibles ante nosotros indicaban los crecientes contrastes de temperaturas y la relativa cercanía de los acantilados sin sol del gran abismo. Y entonces, de súbito, vimos ciertos obstáculos en el pulido suelo delante de nosotros, obstáculos que con toda seguridad no eran pingüinos. Y encendimos la segunda linterna para asegurarnos de que aquellos objetos permanecían inmóviles. Llego otra vez a un punto en el que me resulta muy difícil proseguir. Ya debiera estar endurecido a estas alturas, pero ciertas experiencias y suposiciones hieren demasiado hondamente para cicatrizar y dejan la memoria tan sensibilizada que los recuerdos nos hacen volver a vivir el pasado horror. Vimos, como he dicho, ciertos obstáculos en nuestro camino sobre el pulido suelo y puedo decir que casi al mismo tiempo nuestro olfato se vio invadido por una curiosa acentuación de aquel extraño hedor, ahora claramente mezclado con la fetidez indecible de los que nos habían precedido. La luz de la segunda linterna no nos dejó dudas acerca de qué objetos obstruían el camino, y únicamente nos atrevimos a acercarnos a ellos porque advertimos incluso a distancia que ya estaban tan lejos de poder hacer mal a alguno como los seis ejemplares de su misma especie que desenterramos de los abominables túmulos coronados por estrellas del campamento de Llego. Estaban efectivamente tan incompletos como la mayor parte de los que desenterramos, aunque por el charco espeso y de color verde oscuro que se estaba formando en torno a ellos, era evidente que su mutilación era infinitamente más reciente. Parecía no haber sino cuatro de ellos, mientras que los boletines de Lake indicaban que el grupo que nos había precedido estaba formado por no menos de ocho. Fue completamente inesperado encontrarlos en aquel estado, y nos preguntamos qué clase de siniestro combate se había desarrollado en medio de la oscuridad. Los pingüinos, cuando se les ataca en grupo, se defienden ferozmente con el pico, y el oído nos decía ahora que había un criadero no lejos de allí. ¿Acaso quienes nos precedieron habían alborotado un lugar así provocando una persecución asesina? Los obstáculos que teníamos ante nuestro camino no lo hacían pensar así, pues los picos de los pingüinos difícilmente podrían haber causado en los duros tejidos que Lake diseccionara tan terribles destrozos como los que ahora podíamos ver al aproximarnos. Además, las enormes aves ciegas que habíamos visto parecían singularmente tranquilas. ¿Se habría producido entonces una lucha entre aquellos otros y había que achacar el daño a los cuatro que faltaban? En ese caso, ¿dónde se hallaban? ¿Estaban cerca de allí, representando una amenaza inmediata para nosotros? Fuimos mirando, con cierto temor, algunas de las bocas de túnel por las que pasábamos según avanzábamos con paso lento y receloso. Cualquiera que fuese el conflicto, esto había sido lo que ahuyentó a los pingüinos incitándolos a desacostumbradas correrías. Seguramente, la cosa había ocurrido cerca del lugar en que habitaban, junto al insondable abismo de más allá desde donde habían llegado hasta nosotros los lejanos grasnidos de las aves, pues no se percibían señales de que vivieran por allí. Tal vez había habido una terrible lucha en la que el grupo más débil fue aniquilado por el más fuerte cuando trataba de llegar a los trineos escondidos. Cabía imaginar el diabólico combate entre seres indeciblemente monstruosos que surgían del negro abismo, rodeados de bandadas de pingüinos frenéticos, grasnando y huyendo lo más velozmente posible. Afirmo que nos acercamos lenta y recelosamente a los objetos mutilados que yacían en medio de nuestro camino. Ojalá nunca nos hubiéramos aproximado a ellos y hubiésemos salido a todo correr de aquel túnel execrable de suelo escurridizo y de paredes cuajadas de decoraciones decadentes que copiaban los seres que habían reemplazado. Ojalá hubiéramos retrocedido antes de ver lo que vimos y antes de que quedara grabado a fuego en nuestra mente algo que nunca nos permitirá volver a respirar tranquilamente. La luz de las dos linternas cayó sobre los objetos caídos de tal manera que pronto nos percatamos de cuál era el factor predominante de su mutilación. Machacados, aplastados, retorcidos y rotos como estaban lo que caracterizaba a todos ellos era que estaban decapitados. Todas las cabezas de equinodermo provistas de tentáculos estaban cortadas y según nos acercamos vimos que al parecer habían sido descabezados más por diabólico desgarro o succión que mediante cualquier forma habitual de corte. El maloliente licor de color verde oscuro que de ellos fluía formaba un charco grande que iba en aumento pero su fetidez quedaba medio anulada por un nuevo y más extraño hedor más penetrante allí que en ningún otro lugar de nuestro camino. Tan solo cuando habíamos llegado muy cerca de los obstáculos desparramados en el suelo pudimos comprender de dónde procedía aquel segundo e inexplicable olor y tan pronto como lo hicimos Danforth recordando ciertas tallas muy elocuentes de la historia de los primordiales en la era pérmica es decir, hace 150 millones de años no pudo contener un grito de angustia que despertó los ecos de aquel pasadizo abovedado y arcaico de los relieves de palimpsesto. Yo mismo estuve a punto de gritar también pues había visto igualmente los frisos primigenios y había admirado estremecido la forma en que el anónimo artista había dado a entender la horrible capa de viscosidad que cubría a unos primordiales mutilados y caídos en tierra aquellos a los que los terribles shogots habían dado muerte y succionado hasta dejarlos sin cabeza en la guerra en que habían vuelto a sojuzgarlos eran bajo relieves infames producto de pesadillas aunque narraran episodios de remotísima antigüedad pues ningún ser humano debiera ver a los shogots y sus obras ni criatura alguna debiera representarlos con imágenes el demente autor del Necronomicon había tratado de afirmar bajo juramento que ninguno se había engendrado en este planeta y que solamente soñadores toxicómanos los habían imaginado protoplasma informe capaz de adoptar y reproducir todas las formas, órganos y procesos aglutinaciones viscosas de células burbujeantes esferoides elásticos de 15 pies infinitamente plásticos y dúctiles esclavos de la sugestión constructores de ciudades cada vez más sombríos cada vez más inteligentes cada vez más anfibios y más miméticos Dios santo ¿qué clase de demencia induciría a aquellos primordiales blasfemos a utilizar y plasmar semejantes seres? fue entonces cuando Danford y yo vimos aquella negra viscosidad de recentísimo brillo y de iridiscentes reflejos que se pegaba espesamente a los cuerpos descabezados tornando el ambiente horriblemente apestoso con aquel nuevo y desconocido hedor cuyo origen solamente una mente enferma podía imaginar aquella viscosidad que se pegaba a los cuerpos y brillaba menos espesamente en un trozo de la pared esculpida de nuevo con una serie de puntos agrupados fue entonces cuando comprendimos lo que era el terror cósmico en toda su insondable profundidad no fue el miedo a aquellos cuatro seres que faltaban pues demasiado sospechábamos que no volverían a hacer daño pobres diablos al fin y al cabo no eran seres malignos en su especie eran los hombres de otra era y de otro orden de cosas la naturaleza les había gastado una broma infernal como se la gastará a otros cualesquiera cuya locura dureza de sentimientos o crueldad lleven lo sucesivo a excavar en aquel horrendo desierto polar muerto o dormido aquel fue su trágico destino ni siquiera habían sido salvajes pues que habían hecho aquel pasmoso despertar en el frío de una época desconocida tal vez la acometida de una manada de cuadrúpedos peludos ladrando furiosamente y una aturdida defensa contra ellos y los igualmente frenéticos simios blancos con extrañas envolturas y adimentos pobre lake pobre hitney y pobres primordiales científicos hasta el final ¿qué hicieron ellos que no hubiéramos hecho nosotros en su lugar? santo dios qué inteligencia y qué tenacidad qué manera de enfrentarse con lo increíble igual que aquellos parientes y antepasados suyos que se habían enfrentado también con cosas casi igualmente extrañas animales radiados plantas monstruos semillas de estrellas no sé qué habían sido pero ahora eran hombres habían atravesado los helados picos en cuyas templadas laderas se habían entregado tiempo atrás al culto las mismas laderas que habían recorrido antaño entre helechos arborios habían descubierto su ciudad muerta inmóvil bajo el peso de la maldición y habían interpretado el relato esculpido de sus tiempos postreros como habíamos hecho nosotros habían tratado de llegar hasta congéneres vivos en profundidades míticas de una negrura jamás vislumbrada y qué habían encontrado todo esto pensábamos Danford y yo mientras contemplábamos aquellas formas descabezadas y cubiertas de viscosidad para mirar después las tallas palimpsestas y los malignos grupos de puntos frescos en la pared y al mirar comprendimos lo que debió de triunfar y sobrevivir en las profundidades de la ciclópea ciudad acuática de aquel abismo sumido en una noche eterna y rodeado de pingüinos del que comenzaba a subir una siniestra y rizada neblina blanca como respondiendo al grito nervioso de Danford la sorpresa que había supuesto reconocer la monstruosa viscosidad y la decapitación de aquellos seres nos había dejado a los dos convertidos en estatuas inmóviles y mudas y solamente en el curso de posteriores conversaciones descubrimos la idéntica naturaleza de nuestros pensamientos en aquellos instantes nos pareció haber permanecido allí durante milenios pero en realidad no fueron más de unos 15 segundos aquella neblina pálida y odiosa encendía rizándose como impulsada por algún volumen más alejado que también avanzaba y luego llegó el sonido que desbarató gran parte de lo que acabábamos de decidir y al hacerlo nos libró del sortilegio y nos permitió recorrer alocadamente entre desconcertados pingüinos que no cesaban de grasnar el camino de vuelta a la ciudad a través de pasadizos megalíticos inmersos en el hielo hasta llegar al gran espacio circular abierto y luego subir por la arcaica rampa en espiral para tratar frenéticamente de salir al aire puro de fuera y a la luz del exterior el nuevo sonido a que me he referido desbarató como he dicho buena parte de lo que habíamos decidido porque fue lo que la disección del desgraciado Lake nos había inducido a atribuir a los que dábamos por muertos era me dijo Danford después exactamente lo mismo que él había oído de forma infinitamente apagada cuando se hallaba en aquel lugar de más allá del recodo del callejón situado por encima del nivel glacial y desde luego recordaba estremecedoramente los silbidos del viento que los dos habíamos oído en torno a las encumbradas cuevas de las montañas a riesgo de parecer pueril añadiré algo más aunque no sea más que por la sorprendente forma en que las impresiones de Danford encajaron con las mías naturalmente la lectura de los mismos libros fue la que nos preparó para llegar a tales interpretaciones aunque Danford ha apuntado algunas raras nociones acerca de fuentes insospechadas y prohibidas que Poe pudo consultar cuando escribió su Arthur Gordon Pym hace ya un siglo se recordará que en esa fantástica narración hay una palabra de significado desconocido pero terrible y prodigioso una palabra relacionada con la Antártida y que gritan eternamente las gigantescas aves de fantasmal blancura en el centro de esa malévola región tequelili tequelili eso fue exactamente lo reconozco lo que nos pareció articulaba aquel repentino ruido tras la blanca neblina que avanzaba aquel insidioso silbido musical que se dejaba oír abarcando una escala singularmente amplia antes de que se oyeran tres notas o tres sílabas ya corríamos desenfrenadamente aunque sabíamos que la rapidez de los primordiales permitiría a cualquier superviviente de la matanza que alertado por el grito pudiera perseguirnos darnos alcance en un instante si deseaba hacerlo teníamos una vaga esperanza sin embargo de que un comportamiento pacífico por nuestra parte y el mostrar una razón parecida a la suya podía inducir a un ser de esa naturaleza a hacernos gracia de la vida en caso de captura aunque no fuera más que por curiosidad científica después de todo si no veía nada que temer no tendría motivo para hacernos daño como quiera que ocultarnos habría resultado fútil en aquella coyuntura enfocamos hacia atrás el rayo de la linterna mientras corríamos con lo que vimos que la neblina se iba haciendo más sutil veríamos al fin un ejemplar completo y vivo de aquellos otros una vez más llegó a nuestros oídos aquel silbido obsesivo y musical tequelili tequelili como observamos entonces que le íbamos ganando terreno a nuestro perseguidor se nos ocurrió que quizá estuviese herido pero no podíamos arriesgarnos pues estaba claro que venía atrás de nosotros en respuesta al grito de Danford y no porque huyera de ninguna otra criatura el tiempo acuciaba demasiado para vacilar donde pudiera encontrarse aquel otro ser de pesadilla menos concebible y menos mencionable aquella masa apestosa nunca vislumbrada que vomitaba viscoso protoplasma cuya raza había conquistado el abismo y había expulsado a los colonizadores de la tierra forzándolos a socavar de nuevo y a arrastrarse por las madrigueras de las montañas no podíamos imaginarlo siquiera y nos causó un verdadero remordimiento dejar a aquel primordial probablemente malherido y quizá único superviviente a merced de una nueva captura y una suerte sin nombre de una nueva